Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Chavo Roqueando, pues el día de hoy les tenemos un video donde se habla de lo ridículo de la Liga Deportiva Alajuelense al querer retirar el número 10 en honor a su capitán Brian Ruiz. Así es, ridículo, así lo tacha Josué Quesada el que quiere retirar el número 10 de un jugador el cual no representa para nada los colores de Liga Deportiva Alajuelense y que únicamente es ídolo por lo que ha hecho en la selección. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ha hecho por su selección? ¿Qué copas ha ganado? ¿Qué títulos ha ganado con su selección? Creo que también comparto la idea de Josué Quesada, pero al final del día tú tendrás la mejor opinión. Deja tus comentarios, deja tu like y suscríbete al canal. Tienen que dejar ir. La Liga es un equipo que no deja ir. Tienen que dejar ir, esa es una frase muy buena. Suelten, suelten, la Liga no suelta, suelten, dejen ir. Hay cosas en los que la Liga al resto de equipos de este país les lleva 25 años. Nos amamos mucho. Infraestructura, CAR, sus números azules, espectaculares, su economía, etcétera. Pero ni las cosas en las que son tan ochenteros, tan setenteros, tan de campo, tan antiguos. Dejen ir a Brian. Pónganle la 10 a Dorian. Pónganle la 10 a Celso. Pónganle la 10 a Dardo, mi loco. No sé. Pónganle la 10 a un chavalo para que sienta el ácido lo que es ponerse la 10 de la Liga. No la metan ahí en una vitrina, llenarse de polvo. Además, se fue Brian Ruiz. Que Brian Ruiz es ídolo de nuestro país por lo que hizo en selección. Pero de la Liga, ¿qué hizo? Si vos me preguntas a mí, aparte de haber estado en el equipo de la 30, que no la ganó él, le ayudaron mucho y estuvo en el equipo de la 30. Más allá de eso, se va un jugador con mucho nombre, con una trayectoria internacional, cósmica, con una participación en selección maravillosa. Pero en la Liga ni fue ni fa. Te hago una pregunta. Y están retirando la camisa de un jugador que para la Liga ni fue ni fa. Te hago una pregunta. Déjelo ir. ¿Quién fue más en la Liga? Pues estamos hablando de la Liga. Retiren a Wilmer López. O Brian Ruiz. Wilmer López, unas 785 millones de veces más. Y yo nunca escuché que retiraran lo de Wilmer López. Suscribite al canal de mi amigo Chavo Rucando. Deja tu like.